Bueno Osvaldo, 6 de la tarde y algunos minutitos, situación actual del estado del río Salto, ¿cuántos metros tenemos? Y tenemos entendido también que ya hay evacuados. Sí, es así. Por estas horas el río está en 5 metros 60, sigue creciendo a razón de 6 centímetros por hora y eso ha hecho que en forma preventiva se empiecen a evacuar las primeras familias y si bien todavía el agua no llegó y está a unos 30 centímetros aproximadamente de las primeras familias, pero bueno, en conversación con ellos para que no nos agarre la noche, han comenzado a evacuarse. Son 7 familias, alrededor de 17 mayores y 6 menores. ¿Dónde están en este momento? En el centro, en el CEF. En el CEF. ¿De qué barrio sería para ubicar estos primeros...? Los primeros evacuados son del barrio Trocha. Digo, ¿qué altura tenemos? Ah, me dijiste 5.60, creciendo 6 centímetros por hora. ¿Y hasta cuándo se prevé, de acuerdo a los datos que tenés, de que siga creciendo? No, no, sigue creciendo más o menos en esa cantidad de centímetros y todavía no se ha estabilizado, con lo cual se prevé que siga creciendo. Por eso hemos tomado la medida de sacar las primeras familias y, bueno, lo seguimos chequeando hora a hora hasta que encontremos que se empiece a estabilizar. Pero, bueno, ha llovido alrededor de... En el acumulado no son los 160 promedio en toda la cuenca, 90 más o menos en todo el promedio del día de ayer. Así que, bueno, eso hace que se esté complicando. Bueno, y tengamos en cuenta que en lo que es la cuenca del arroyo de Pergamino, ha llovido más o menos un promedio de 200 milímetros. Eso es lo que ha complicado a la ciudad de Pergamino. Y obviamente que está trayendo agua hacia el río Salto. Y eso va a demorar un poco el escurrimiento de esta zona. El contacto con el río Salto es en Arrecifes. Más o menos a la altura de Arrecifes, sí. Crisolo, más o menos. Más o menos por esa zona, sí. Y con un Paraná bastante crecido. Sí, eso sí, pero ha llovido muchísimo. Si bien el pronóstico, nosotros teníamos una alerta que iba a ser el doble, que eso nos preocupaba bastante, pero bueno, después se fue actualizando y se redujo a la mitad. Pero bueno, las consecuencias son graves, obviamente. Así que hora a hora hay que seguir monitoreando la situación, por lo menos hasta mañana. Nosotros vamos a monitorear, sí, hora a hora hasta que se estabilice. Recién ahí, cuando pasen dos o tres horas que el río se estabiliza, ahí, bueno, tomaremos otra determinación. Pero por ahora está en creciente. Gracias, Osvaldo. Muy amable, como siempre. No, gracias a ustedes.